Buenos días, hermanas. Aquí estamos juntas una vez más. Yo les extrañé. Yo sé que hace mucho desde que hemos estado juntos y me da mucho gozo que tenemos este tiempo otra vez. Yo quiero platicar con ustedes hoy sobre la oración. Hoy, más que nunca, probablemente necesitamos la oración. Si mires alrededor, puedes ver que el mundo parece que está en caos, está fuera de control. Durante los años de ministerio, algo que siempre me sorprende es que mucha gente, cuando vienen los problemas, retiran de Dios. En lugar de acercarnos de Dios, nosotros nos enojamos o algo así y nos retiramos de Él. Y ahora es cuando nos lo necesitamos. Necesitamos estar platicando con Dios en la oración. No necesitamos este. Pero lo que pasa es que desanimamos y que ya no estamos orando, no estamos leyendo nuestra Biblia, ya no estamos mirando el servicio por live stream o asistiendo aquí en la iglesia. Pero hoy yo quiero platicar de ustedes sobre la importancia y cómo podemos hacer la oración mucho más eficaz. Pero vamos a empezar con qué es la oración. Parece que es algo básico. Todos saben qué es la oración. Pero honestamente, la oración, cuando yo enseño la clase de los niños, yo les digo que la oración simplemente es platicando con Dios como tú platicas con tus amigos. Porque Él es nuestro amigo. Y por eso, cuando estamos hablando con Dios, platicamos como Él es nuestro amigo. Pero si decimos que nosotros le queremos a Dios, pero nunca platicamos con Él, ¿realmente es amor? Si nosotros decimos que lo queremos, pero solamente hablamos cuando tenemos una emergencia o un problema grande, ¿realmente es amor? Mira, hoy yo quiero platicar de ocho claves para tener una vida de oración mucho más poderosa en este año. Parece que necesitamos más oración que nunca en este año, pero la verdad es que cada día necesitamos oración. En cada año, cada día, todo el tiempo necesitamos estar platicando con Dios. La oración es una arma probablemente la más poderosa que Dios nos ha dado. Y debemos estar arrodillados en la oración más que nunca. Pero saber cómo orar no siempre es fácil. Recuerden que Jesús, cuando Él oró, Él oró con autoridad y con poder. Él sabía que Dios estaba escuchando. Él no tuvo dudas. Por eso, en Lucas 11, 1, los discípulos no le pidieron que les enseñare otra oración, sino pidieron, Señor, enséñenos a orar. Y por eso en Mateo 6 tenemos el gran ejemplo, la oración del Señor. Lo que necesitamos recordar que este no debe ser una oración de rezar. Solamente Él nos dio un ejemplo de cómo orar. Y por eso vamos a ver estas ocho claves de cómo podemos ser más eficaz en nuestra oración. La primera cosa es que sé a quién le estás hablando. Como yo mencioné antes que la oración es solamente una conversación con Dios. Cada conversación empieza con el nombre. Y por eso necesitamos saber con quién estamos hablando. Cuando mi marido y yo nos casamos, nosotros tuvimos que decidir qué nombre vamos a llamar a nuestros suegros. Mis suegros eran fáciles porque me dijeron que no eran mis padres y que yo pudiera llamarles por su nombre. Pero mis padres no eran así. Y durante todos los años que yo tuve de matrimonio cuando mis padres vivían, Mi marido ni una vez las llamó por nombre. No les dijo, hey, suegro, oh, hey, uh, hey, usted. Él no dijo nada. Él nada más esperó hasta que estaban mirándolo. O él tocó el brazo para ganar su atención. Pero nosotros cuando estamos orando, podemos llamar el nombre. A veces hablamos con el Padre, el que es todopoderoso. Él que puede ayudarnos con los problemas. A veces yo quiero platicar con el Señor Jesucristo, mi amigo. Yo quiero hablar con él para decirle cómo me siento y todo esto. A veces yo hablo con el Espíritu Santo porque yo necesito su poder en hacer la tarea que Dios me dio o hacer una cosa en mi vida espiritual. Y por eso cuando estamos orando, necesitamos pensar con quién estamos hablando. Yo siempre digo este bendito Padre Celestial, pero la verdad es que muchas veces no solamente estoy hablando con el Padre, estoy hablando con Jesús y también el Espíritu Santo. El segundo clave es este, dale gracias. Como todos los padres, Dios le encanta ver que somos agradecidos. Él quiere que tomamos el tiempo para alabarle a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Él quiere escuchar que estamos agradecidos, que le damos gracias. Las oraciones contestadas, las victorias en una situación imposible, la salud que Él nos dio. Sabes que cada día recibimos bendiciones de Dios y muy pocas veces nosotros le damos gracias. Este, cuando recibimos lo que queremos, ya no pensamos, ya pasó esta emergencia, ya pasó esta situación y fuera de la mente. Recuerden la historia de los diez leprosos. Este, los diez leprosos del Señor Jesucristo les sanó de la lepra y solamente uno regresó para darle gracias. Pero a veces nosotros hacemos esto porque pensamos que Dios debe contestar nuestras oraciones. Es su trabajo. Este, pero ¿cómo nos sentimos cuando nuestros hijos piden y piden y piden y que nunca están agradecidos? ¿Cómo se portan cuando es nada? Ella es la mamá, ella debe. El Señor Jesucristo, Dios también, Él se siente lo mismo. Él quiere que nosotros damos gracias, que nosotros estamos agradecidos por lo que recibimos. No es su trabajo. Él lo hace todo porque Él nos ama. La tercera clave es pide la voluntad de Dios. Dios puede ver el plan completo. Recuerden antes que yo les di el ejemplo de un cuadro en que nosotros tenemos nada más un pedacito y nosotros no podemos entender. Pero Dios tiene todo el cuadro. Él sabe exactamente qué viene y por qué viene. Y por eso nosotros necesitamos confiar que Él sabe lo mejor para nosotros. Pero a veces yo quiero pedir por lo que es bueno para mí. Mis emociones. Yo quiero y estoy orando que Dios dame este. Señor, quiero que tú hagas esta cosa. Y sabes que a veces no es su voluntad. No es su plan. Este, muchos de ustedes ya saben que mi suegra tiene Alzheimer's y vive en un asilo en Ohio. Este, y ya no conoce a nadie. Y por eso para mí es muy difícil saber cómo orar. El año pasado, en diciembre, ella cumplió 80 años. Y yo dije, ojalá que este es su último cumpleaños. Y muchos pensaron que yo era muy fea. Pero honestamente, yo dije esto en compasión. Este, ella es una cristiana. Y yo sé que el mejor para ella sería estar en el cielo con su mente sana otra vez. Pero, ¿cómo debo orar? Este, es mal decir, Señor, mata a mi suegra. Probablemente. Este, pero yo no sabía cómo orar. Y por eso, después de batallar mucho con este, ahora simplemente yo le pido a Dios por su voluntad. Ahora, hay veces, voy a ser honesta, que yo no entiendo la voluntad de Dios. Este, a veces en mi mente humana yo pienso que Dios necesita mi ayuda. O que Dios está, este, no está escuchando. O que Él está equivocado. Pero yo sé mejor que este. Y yo necesito nada más, este, pedir por su voluntad. Y podemos confiar que Dios quiere el mejor para nosotros, cuando, aún cuando no entendemos. La cuarta clave es este, di lo que necesitas. Este, en la oración del Padre, Jesús dijo, danos nuestro pan diario. Ahora, pan era una de las necesidades básicas de la vida. Jesús no vaciló en pedir lo de Dios. Él sabía que Dios iba a contestar. A veces nos pensamos que no debemos molestar a Dios con cosas tan pequeñas. Este, pero ¿sabes qué? Dios quiere, quiere darnos lo que, aunque es pequeño o pensamos, es importante a nosotros. Y Dios sabe que es importante a nosotros. Y después, cuando vienen los problemas grandes, muchas veces nosotros pensamos, Dios, pues yo no quiero molestarle. Yo puedo arreglar o yo puedo solucionar el problema antes. Sabes que debemos llevar nuestras necesidades a Dios. Si tú piensas que es chico o grande, Dios quiere escuchar. Y por eso, este, muchas veces no tenemos porque no pedimos. En Santiago 4.2 dice, no tenés lo que deseáis porque no pedís. Recuerdas el gozo que tú te sientes cuando tus hijos te piden por una cosa y después cuando tú puedes hacer y cumplir en darles este y tú te sientes más gozo que el niño realmente. Yo pienso que Dios se siente igual. Este, estamos orando por lo que necesitamos en la voluntad de Dios y Dios, este, le da este gozo para cumplir con las necesidades y los deseos que nosotros tenemos. Número cinco es, pide perdón. Santiago 5.16 dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanas, es casi, es imposible practicar con Dios cuando hay mucho pecado o hay pecado en nuestro corazón. Es decir, si te sientes como Dios no está escuchándote, debes examinar tu corazón. Porque igual como cuando hay algo entre amigos, si hay pecado en nuestro corazón, Dios no quiere practicar, no quiere escucharnos. Y por eso necesitamos pedir perdón. La sexta clave es este, ora con una amiga. Mateo 18.19 nos dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en el tiempo acerca de cualquier cosa me pidieron, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanas, hay poder en orar juntos. Cuando tenemos una petición urgente, nos ayuda a pedir las oraciones de un amigo. A veces lo que pasa es que cuando tenemos una petición, oramos, pero si Dios no contesta cuando queremos o como queremos, nos desanimamos. Pero cuando tenemos una amiga que está orando con nosotros, podemos animar uno al otro para seguir en la oración, para no desanimar en nuestra vida de oración. Número siete es, ora la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios o la Biblia. ¿Qué es nuestra arma más fuerte? La palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas. Recuerden que yo les he dicho en el pasado que necesitan escribir versículos, promesas de Dios, y poner y leer. Y después cuando estás orando, puedes reclamar esta promesa. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto por 40 días, recuerden la historia, él estaba cansado físicamente, él estaba débil físicamente, no había comido, no había dormido como debe, y él era humano, y él estaba muy, muy débil. Y muchas veces nosotros estamos igual, nosotros somos muy débiles. Ya tenemos tantos problemas en la vida con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo, con económico, con la salud, que nosotros ya estamos cansadas. Pero sabes que el Dios, él nos dio un buen ejemplo, porque cuando él estaba en el desierto tentado, ¿qué usó? Él usó la escritura. Él usó la Biblia para atacar el diablo. Y por eso este fue su arma más grande. En Lucas 4, 1 a 12, podemos ver que el Señor Jesús respondió con escritura. En estos 12 versículos, el Señor dijo cuatro veces, Escrito está, escrito está. Jesús usó las promesas de Dios para vencer el diablo. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Tenemos la arma, necesitamos usarla. Muchas veces cuando yo tengo miedo, yo digo versículos que me ayuden. Cuando me siento desanimado, yo veo versículos. Cuando yo tengo, cuando estoy cansada, cuando estoy enojada, todas mis emociones porque soy humana, yo voy a la Biblia para ayudarme, para reclamar mis promesas. Y la ocho clave es este, memoriza las escrituras. Si queremos tener una vida de oración mucho más rica, tenemos que entender la autoridad que tenemos en Cristo. La Biblia nos explica. Nosotros solamente vamos a entender la autoridad de Dios si nosotros estamos en la Biblia. Nosotros hacemos el pretexto que no tenemos el tiempo. Son puros pretextos. A veces decimos, ay, yo recibo todo lo que yo necesito los domingos en la iglesia. ¿Sabes qué, hermana? Leer la Biblia es como comer espiritualmente. Todos nosotros comemos más que una vez a la semana. Y por eso, si no estamos en la Biblia, nosotros no podemos tener el poder que Dios quiere que tenemos. Podemos empezar a pedir a Dios mientras que estamos leyendo sus promesas. Si tienes el tiempo, puedes hacer un estudio sobre promesas específicas, como promesas sobre los hijos, sobre la salud, sobre el matrimonio. Pero si no tienes el tiempo, no puedes encontrar, puedes empezar nada más con un capítulo diario de Salmos o Proverbios. Ese no toma mucho tiempo y después nos da, por lo menos, comida espiritual. Pero después debemos estar creciendo. Aún unos pocos minutos diarios en la Biblia puede darnos más esfuerzo y autoridad a nuestra oración. Hermanas, tengo un propósito con esta lección. Voy a decirles que a veces durante esta cuarentena yo soy desanimada. Me siento miedo. No sé qué está pasando. Y ahora me siento como si va a terminar o no. Y cómo voy a seguir. Y por eso ahora yo me siento más que nunca la necesidad de oración. Pero lo que yo quiero ahora es este. Yo quiero desafiarte a orar conmigo todos los días y pedirle a Dios primeramente por su voluntad. Y después de su voluntad, vamos a pedirle que Él quita este virus de nuestro mundo en este tiempo. Que Él nos protege a la gente en nuestra iglesia. Que Él da a nuestros pastores la sabiduría, el esfuerzo físico y mental y espiritual que necesitan para guiarnos. Vamos a orar por nuestras familias y nuestros hijos. Vamos a estar orando por todo lo que necesitamos. Si tienen problemas económicamente, ahora es tiempo para practicar. Pero lo que yo quiero pedirles es que este. Quiero que tomen nada más cinco minutos cada día. Y quiero pedirles que ustedes hagan conmigo este por un mes. Y después de un mes, yo quiero juntarme aquí otra vez con ustedes. Y vamos a ver cómo Dios ha contestado nuestras oraciones. Hermanas, platicamos mucho de nuestra fe. Pero ahora es tiempo para poner nuestra fe en acción. Y por eso yo quiero animarles cada día. Tomar dos, tres, cinco minutos, diez minutos, media hora. Lo que tú tienes tiempo. Y orar junto conmigo por un mes. Pidiendo por la voluntad de Dios. Y que Él esté con nosotros. Hermanas, muchos de ustedes no saben. Pero los domingos en la tarde a las seis y media. Nosotros tenemos tiempo de oración aquí en el Walker Center. No puedo decirles cómo este me ha ayudado. Primeramente estoy orando con otros. Otras hermanas estamos orando junto. Y yo puedo ver el poder de Dios en este cuarto. Y me siento ahora más fuerte. Me siento como este con menos miedo. Y como yo puedo este seguir. Hermanas, quiero animarles también. Que si quieren, si pueden. Este que reúnen con nosotros los domingos a las seis y media de la tarde. Hermanas que tienen hijos chiquitos. Vamos a empezar un tiempo especial con los niños. También en este tiempo. Para que tú puedes orar con otras hermanas. No piensas que yo puedo quedarme en la casa. Aunque si puedes. Este, pero yo nada más quiero animarles a aprovechar las oportunidades de orar. Hermanas, yo pienso que después de un mes vamos a ver milagros de Dios. Si nosotros, este, estamos fieles en nuestra oración. Este, nos vemos pronto. Les quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.